¿Qué es la Diagnóstico Cósmico de Octubre? Para expandir conciencia de cómo están los astros el mes que viene, porque hoy estamos a finales de septiembre, así que cómo están los astros en octubre y el impacto energético que va a tener en nuestra vida. Y no subestiméis este vídeo porque siempre las personas que lo veis nos escribís y nos contáis, madre mía, qué toma de conciencia ha hecho después de ver el vídeo, cómo me ha ayudado a comprender la energía de este mes. Así que bueno, que lo disfrutéis. Yo ahora mismo le decía a Francesca que es el vídeo que más me gusta grabar de todo el mes, porque me fascina esta magia de los astros. Así que bueno, Francesca, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Bueno, vamos a ubicarnos un poquito a nivel energético. Justo esta noche, el sol va a entrar en el signo de Libra. Libra es un signo cardinal y los signos cardinales son los signos que empiezan una nueva estación. Así que justo esta noche, cuando el sol entrará en el signo de Libra, va a empezar el equinoccio y la estación energética relacionada con el equinoccio. El equinoccio es un punto de equilibrio. Hay el mismo número de horas, de luz y de oscuridad. El día y la noche son iguales. Y después de este punto de equilibrio, cambia como en el hemisferio norte, las horas de oscuridad van aumentando, ¿vale? Y en el hemisferio sur, lo contrario. Van aumentando las horas de luz. Así que en el hemisferio norte es el equinoccio de otoño y vamos entrando en la estación oscura del año, en el semestre oscuro. Y en el hemisferio sur, lo contrario. Empieza la primadera y van entrando en la estación luminosa del año. Bueno, dicho eso, el sábado también va a empezar un nuevo ciclo lunar. Así que vamos hablando de esta energía de este mes lunar. Luna nueva en el signo de Libra. Cuando hay luna nueva, la luna y el sol siempre están en el mismo signo. Así que esta noche el sol entrará en Libra y el sábado también la luna y serán juntos. ¿Qué nos dice Libra? La balanza, el equilibrio. Justamente el equinoccio es un equilibrio y Libra nos dice hay que encontrar equilibrio constantemente en nuestra vida, en todo lo que hacemos. Bueno, también es un signo que nos habla mucho de la relación con el otro. En general, no solo la relación de pareja, la relación en el trabajo, la relación de amistad, todas las relaciones. ¿Vale? Porque es el primer signo que entra en el trabajo con los demás. Los primeros seis signos es más un trabajo que hacemos internamente. A partir de Libra ya salimos en el mundo y vamos a relacionarnos con el otro. Así que el enfoque será mucho en las próximas semanas en las relaciones. ¿Cómo son nuestras relaciones? ¿Hay equilibrio en nuestras relaciones? Si no hay equilibrio, ¿qué tenemos que hacer para volver a este equilibrio? Puede que tenemos que hacer algo o puedes que tenemos que soltar algo, cambiar algo, transformar algo. El enfoque es aquí. Además, Mercurio está retrogrado. Mercurio nos habla de comunicación, de relaciones también. Y cuando está retrogrado nos dice, bueno, para un momento. Y va revisando, va reordenando todo lo que hay. Y empezó a retrogradar en el signo de Libra, otra vez. Así que mucho enfoque en eso. Las relaciones. Y en realidad tenemos relaciones con todo. No solo con las personas. Tengo relación con mi trabajo. Tengo relación con mi casa. Tengo relación con mi coche. Tengo relación conmigo misma. ¿Cómo estoy en todas estas relaciones? ¿Hay equilibrio o no? Bueno. Ya se siente esa energía. Estos días he estado yo haciendo un trabajo interno de este estilo. De ver cómo me relaciono yo. No tanto con las personas, sino con cosas más. Por ejemplo, con mi empresa. O cuando voy a hacer, cuando abro un curso. ¿Qué relación tengo yo con mi negocio? ¿Con las personas en el trabajo? Ese tipo de relación. Porque cuando hablamos de relación, como decías. Parece que está más enfocado en personas. Pero no tiene por qué ser solo personas. Todo es energía. Sí. Claro. Es que en los primeros seis signos. Es más un trabajo que hacemos con nosotros. Con nuestro mundo interno. A partir de Libra es relación con el mundo exterior. Pero primero, el mundo exterior. Claro. Primero con las personas. Pero también con el todo. Como tengo relaciones con el todo. Y segundo, las relaciones con los demás. Son espejo. También de la relación que tengo conmigo misma. O conmigo mismo. Así que siempre, bueno, voy mirando cómo son las relaciones fuera. Pero me están diciendo también cómo es mi relación conmigo misma. Así que puedo hacer las dos cosas. Si no hay equilibrio, voy mirando también la relación conmigo misma. Tengo una relación conmigo misma. ¿Cómo es esta relación? ¿Me estoy cuidando o no? Porque al final Libra está regida por Venus. Venus es la diosa del amor, de la armonía, de la belleza. Pero también es el amor hacia mí, hacia mi cuerpo, hacia mi alma, a toda mi persona. No es solo el amor hacia otra persona. Así que Venus nos pide cuidarnos. Su polaridad de Libra es Aries. Aries es yo soy. Libra es nosotros somos. Libra siempre está en esta búsqueda de equilibrio y el equilibrio y el equilibrio es armonía. Lo quiere todo bonito, todo en equilibrio, todo armónico, que de vez en cuando se olvida de sí mismo mismo. Porque en esta búsqueda de equilibrio con las relaciones con los demás, siempre está ahí cuidando de los otros y diciendo, bueno, ¿qué necesitas tú? Te lo doy, te ayudo. Pero se olvida, porque está en el nosotros. Me río porque ¿qué haces cuando eres? Aries de signo solar y Libra de ascendente. Conozco un montón de chicas así. ¿A ver? Vaya polaridad. Mi vida es todo una polaridad. Sí. Claro. Así que siendo Aries su polaridad, le recuerda que de vez en cuando es importante también el yo soy. No solo el nosotros. Y fíjate que en la luna nueva del sábado, tendremos sol y luna en Libra por un lado. Justo en el lado contrario, en Aries, en oposición, tenemos Júpiter. Júpiter es como, bueno, la luna y el sol que están diciendo, bueno, vamos a crear algo juntos para el nosotros. Pero por el otro lado, Júpiter dice, bueno, sí, pero no olvidarte del yo soy. Porque si no pasa que si yo no sé quién soy yo, me pierdo en el nosotros. Y por un lado, puede que estoy proyectando en la relación un montón de cosas. O por el otro lado, me pierdo y de alguna manera hago lo que tú quieres, lo que tú dices, lo que tú eres, pero no soy yo. Así que por el otro lado, el espejo de Júpiter nos está diciendo, bueno, un momento, tú dónde eres, tú quién eres. Y esto está fuertísimo. He tenido todas mis sesiones de las clientas de esta semana, Iván, de esto, muchísimo. Claro. De cómo nos perdemos en la relación a través del otro. Claro. Y ya está viniendo el conflicto, ya se está mostrando para sanarlo, es increíble. Claro. Sí. Y además, claro, siempre, cuando el sol está en Libra y hay el novilunio en Libra, vamos a trabajar eso. Claro. Pero los otros planetas pueden estar en un punto diferente de la carta y dan un matiz diferente. Claro. El próximo año, en el 2023, cuando tendremos la estación de Libra, la temporada de Libra, sí, habrá este novilunio y el sol será en Libra, pero los nodos lunares, el nodo norte y el nodo sur van cambiando de signo. Y tendremos el nodo sur en el signo de Libra y el nodo norte en el signo de Aries. El nodo sur es, de alguna manera, la dirección de donde venimos. Y el nodo norte, la dirección de donde estamos yendo, ¿vale? Es como, el nodo sur, el signo que está ahí, en este caso, será Libra, ya lo conozco. Pero si quiero evolucionar, salir de allí, tengo que irme hacia el nodo norte, Aries. Es como, bueno, ya conoces el nosotros. Tienes que salir de allí y reconocer tú y yo. Esto será el año que viene. El año que viene. Pero claro, en este novilunio hay, por el otro lado, en oposición Júpiter, que ya nos está diciendo, tienes que trabajarlo. Claro, te lo está diciendo, bueno, si no lo haces ahora, te lo voy a poner el año que viene en pan de juta. Pero claro, vamos a ver, ¿por qué tenemos esta información? Para empezar el trabajo hoy, para que no nos... Claro. El septiembre del 2023 y digamos, me cachis que no he hecho el trabajo y catapón que viene la noche oscura del alma. Ah, exactamente. Por eso, Júpiter nos está diciendo, no, tienes que trabajarlo ya, porque luego será todavía más el trabajo que hacemos ahí. Pero si tú ya no lo has hecho, un gran trabajo ahí, te viene que pim, ¿sabes? Así que es como, ahora nos está diciendo, bueno, esta es la dirección, tienes que trabajarlo. Además, Venus está trabajando también un montón en estas semanas, en estos meses. Nos está diciendo, bueno, hay que trabajarlo mucho. Venus también nos habla de relaciones, pero también nos habla de la relación con nosotros mismos. Porque Venus rige a Libra, pero también a Tauro. Y Tauro es más cuerpo. Mi templo, mi cuerpo, cómo lo voy a cuidar. Qué relación tengo, sí, con mi cuerpo, pero también cuerpo en el sentido de sensualidad. De disfrute, ¿vale? Porque Venus nos habla de los dos, no solo de la relación con los demás. Venus, al final de octubre, desapareció del cielo. Entró como en un proceso profundo de transformación, en un proceso alquímico. ¿Entrará, quieres decir? No, al final de agosto. Ah, al final de agosto, es que has dicho octubre, por eso me... Ay, perdona, no. Al final de agosto entro en este proceso de transformación. ¿Vale? Y me parece el día 15 de septiembre, la semana pasada, desapareció del cielo. En estos últimos nueve meses, la Venus se veía en el cielo por la mañana. Era la estrella de la mañana. Estrella de la mañana. Ahora no la estamos viendo. Y está en este proceso de transformación. Y el 22 de octubre vamos a tener un Venus Star Point. ¿Qué es un Venus Star Point? Es el momento en que cambia... El momento en que vemos a Venus en el cielo. Así que, hasta ahora, en estos últimos nueve meses, a partir de enero pasado, era Venus la estrella de la mañana. En este Venus Star Point hay una alineación entre Venus, el Sol y la Luna. Y desde ahí va cambiando. Y a partir de diciembre, volverá a verse en el cielo, pero como estrella de la noche. Así que Venus también está trabajando mucho. Y Venus también es relación, porque rige también a Libra. Y este Venus Star Point se dará en el signo de Libra. Así que todavía más. El enfoque en este equilibrio. Buscar el equilibrio en las relaciones. En nuestra vida en general. Además, que es muy especial, porque no se dan los Star Points en cada signo. Creo que son como 150 años cuando se vuelve a repetir en el mismo signo. O sea, que atentos a todos esos signos de Libra, hemos dicho, porque ese Star Point va a estar fuerte para el tema de las relaciones. Bueno, es bonito además, porque sabemos que Venus es ese beso de la diosa. Entonces, es como que les va a dar ahí la suerte. Si han hecho el trabajo para recibir todo lo que se merecen. Claro. Sí. Y ya que hablamos como de relaciones, Venus tiene su gran amante, que es Marte. Y fíjate que de Marte hablamos la otra vez. Y decimos, ha entrado en Géminis y generalmente se queda en un signo más o menos dos meses. Pero esta vez en Géminis se quedará siete meses. Hasta marzo. Porque al final de octubre va retrogradando. Así que también Marte está viviendo este periodo de alquimia pura, de transformación. Así que los dos amantes están haciendo este gran trabajo de transformación, de evolución en el cielo. Pero claro, cuando pasa ahí, también algo está pasando dentro de nosotros. Y a nivel de la sociedad también. O sea, lo que hay arriba y abajo, ¿no? Claro. Y es como, bueno, cuando hay este momento de gran transformación, voy a poner sobre las balanzas y diciendo, bueno, ¿qué me quedo? Y que tengo que soltar o que tengo que transformar. Y fíjate que estamos justo entrando en la estación oscura del año, en el hemisferio norte. Es justo el momento donde, que está pasando en la naturaleza, los árboles empiezan a cambiar el color de las hojas. ¿Por qué? Porque el nutrimiento ya no está en las ramas, poco a poco vuelve a las raíces. Y cuando está totalmente en las raíces, las hojas se caen. Pasa en la naturaleza, pero también pasa dentro de nosotros. Es como, bueno, ya el enfoque no está afuera. Va hacia adentro. ¿Cómo me encuentro dentro? ¿Qué me resuena? Y sigo con eso. Y que no. Porque si no me resuena, si ya no lo percibo como algo que me representa o que resuena conmigo, ya lo suelto. Como los árboles dejan caer sus hojas. Y eso tiene que ver con, ¿esta relación me está permitiendo ser yo misma? ¿Me he perdido en la relación? ¿Voy a volver a mí? Y desde la vuelta a mí puedo decidir si esa relación me sigue sirviendo o no me sigue sirviendo. O no me está sirviendo, perdón. Es curioso, ¿no? Porque cuando hacemos sesiones de registros acásicos, muchas personas vienen y preguntan ¿Tengo que seguir en esta relación? Como esperando el oráculo, ¿no? El oráculo de que te digan si sí o si no. Y los registros ya sabemos que es una mirada de elevada conciencia para que tú te enfrentes con unos nuevos ojos, con una nueva percepción a la realidad que estás viviendo, ¿no? Y ahí siempre viene el... Es que nosotros no te vamos a decir si tienes que seguir en esa relación o no. Pero sí que te dicen muchas veces que te has perdido en la relación. Y te dan punto, ¿no? Esto que estás sintiendo, esto que está sucediendo, esto que te está pasando, mira hacia adentro. Y claro, cuando miramos hacia adentro, resulta que esas mismas experiencias externas están aquí dentro. Entonces, vuelves a ti y desde ahí ya decidirás. De hecho, la relación se va a cambiar, se va a transformar en el momento en el que tú te transformas. Ahora, y si no se transforma, como tú ya eres otra, la decisión es mucho más fácil. Por supuesto. Entonces, bueno, vamos a hacer ese trabajo interno de ver qué es, qué no es, volver a nosotros y desde ahí todo es más fácil. Y además, en este mes lunar, cuando tendremos luna llena, que no recuerdo el día, pero te lo digo, que será el 9 de octubre, la luna llena se dará en la polaridad de Libra, que es Aries. Y otra vez, Aries es el yo soy, nos está diciendo, bueno, pero tú dónde estás. Porque, bueno, las relaciones, pero tú. Porque no puede haber una relación si no hay un yo soy. Firme. Francesca, danos unos puntos para conectarnos con ese yo soy a través de la astrología, porque ya me veo a todo el mundo escribiendo, ¿Quién soy? ¿Quién soy? No reconozco quién soy. Y fíjate que cuando tendremos luna llena, la luna estará en confunción con Quirón. Creo que es pura sanación. Ya me voy a preparar para llorar, para el drama emocional. Cuéntanos, cuéntanos esto de Quirón. Bueno, Quirón, si no lo conocen, es muy interesante ir a ver el mito de Quirón, porque es muy interesante. Pero en dos palabras, es como el sanador herido. Ha pasado toda su vida, era inmortal, fue herido, y pasó toda su vida intentando sanar esta herida. No podía morirse, y siguió toda su vida intentando sanarse. Pero sanando a sí mismo, aprendió a sanar los demás. ¿Vale? Así que el trabajo será muy concentrado en nuestras heridas, pero no como, bueno, tengo una herida, ay, tengo una herida, no puedo hacer nada. No, es como, bueno, cuál es mi herida relacionada al yo soy y qué tengo que hacer para salir de ahí. Porque si salgo de ahí, ya cuando estoy en el nosotros, no es como que me apego a el otro o voy proyectando mis cosas. No, yo sé quién soy, tú sabes quién eres, y juntos podemos crear un nosotros sano. O sea, que ese Quirón nos muestra la herida que debemos de sanar para conectarnos con nuestro yo soy, hacer una muerte de nuestra versión pasada, renacer en la nueva versión y relacionarnos con el otro sin apego. Total. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Todos a ver dónde tenemos Quirón, por favor. Claro, es que dije, ya este año tenemos este menudo trabajo que hacer, porque el año que viene también los nodos lunares estarán en estos dos signos. Esto no suele pasar siempre, ¿no? Digo yo. Pero no, claro, no, 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 pasa un montón de años hasta que se vuelva ahí. Así que no, 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 pero un montón de años. Estamos aquí ya diagnosticando, por favor, hagamos el trabajito de Quirón, que si no el año que viene nos va a dar muerte. Sí, es eso, ¿no? Que la astrología a mí me gusta, sí, ¿no? Que, oh, bueno, vamos a ver el amor. No, 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 ¿cuál es el trabajo que necesito hacer ahora? Yo, porque si me trabajo a mí, luego también en las relaciones con los demás, soy diferente y hago cosas diferentes, más sanas. Así que ahora tenemos que empezar este trabajo. Porque si no el año que viene, padapim, padapum. Esto me lleva a una frase que nos decían ayer los registros acásicos, ayer o antes de ayer, no sé cuándo era, pero estábamos ahí en sesión y llegó, ¿no? Es que no va de las metas, no va de alcanzar las metas, va de trabajar tu interior, renacer diariamente en esa mejor versión y ya, como te vas a relacionar con el mundo de forma diferente, las metas se van a dar. O sea, y eso es un cambio total de frecuencia y de energía y de cómo enfrentarte diariamente a todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque ya no te proyectas en el tengo qué, sino que hago mi trabajo interno y después me relaciono desde ese punto más de disfrute, de confianza con la vida y entonces las personas van a llegar, las situaciones van a llegar, la magia se va a dar, ¿no? Sí, total. Y lo bueno es que tenemos un montón de posibilidades para seguir muriendo y renaciendo, ¿sabes? Porque al final es como, bueno, si voy mirando las estaciones, cuando llega el otoño ya es momento de empezar a quitar capas para llegar a la esencia más pura y cuando yo encuentro esta esencia más pura, desde ahí volveré a renacer. Pero también para nosotras, las mujeres, también cada mes tenemos esta oportunidad con el ciclo menstrual y si no tengo ciclo menstrual, da igual, voy siguiendo el ciclo lunar, porque la luna que hace se mueve, luego vuelvo a verla en el cielo y llega a su máxima expansión y luego poco a poco se va cayendo otra vez y va muriendo otra vez. Pero, ¿cuántas veces tenemos estas oportunidades y no las aprovechamos? Por un lado, porque nuestra sociedad es como, bueno, la muerte, ¿qué es la muerte? No, ni lo tengo que decir, pero en realidad, ¿qué es la muerte? Es la posibilidad de transformar algo. Justo hicimos el café virtual el lunes sobre la muerte. ¿En serio? O sea, esto no está organizado, ¿eh? No, lo juro. Esto no está organizado. Una clienta me pidió, ¿puedes hablar de la muerte y el apego? Y estuvimos hablando el lunes en el café virtual de la muerte y el apego, o sea, es que por Dios. Perfecto. Y fíjate, el apego también está un poco relacionado con Libra, porque claro, cuando yo no sé quién soy... Me apego. Y hago de todo para este equilibrio, para esta armonía, para que todo sea bello, para que todo el mundo sea feliz. Voy apegándome a las personas, a las situaciones, y no lo quiero soltar, porque si estoy en un momento de equilibrio y de armonía, me gusta tanto que no quiero que cambie. Pero no, es que la vida es todo un cambio. Creo que aquí tocamos ese mito, ¿no? No lo sé si todo el mundo lo tiene así, pero yo desde luego sí que lo tenía, ¿no? A mí me pintaron la vida... Si tú estudias, y eres buena, y sacas dieces, lo cual yo estudiaba, sacaba dieces, y bueno, igual buena... Luego me despendolaba un poco, ¿no? Pero bueno, al menos como todos los jóvenes. Pero era como... Yo me pinté esa idealización de que la vida iba a ser... Y luego de repente me encuentro que la vida es todo drama emocional. Y yo decía, vale, mi vida es una M. Todo el día llorando, todo el día en emociones, todo el día... Porque no estaba haciendo el trabajo de volver adentro. Y ahora que ya llevo años haciendo el trabajo de volver adentro, me doy cuenta que va de abrazar esas emociones, hacer ese aprendizaje, hacer esa muerte, ¿no? Diariamente, y desde ahí salir con una sabiduría y relacionarte con el mundo desde esa sabiduría y desde esa conexión profunda de alma a alma, pero sin apego. Y esto te da libertad. Pero obviamente que, como decimos, ¿no? Las emociones van a estar siempre ahí. Claro. Pero se transforma constantemente, ¿no? Es que entro en una emoción y me quedo ahí toda la vida. No. Bueno, paso por esta emoción, pero luego llega a otra cosa. Claro. Otra emoción. Pero ¿cuántas veces idealizamos nuestra vida de, no, no voy a mirar las emociones, me voy a quedar en el pensamiento positivo? Sí, sí, pero es que ese pensamiento positivo está tapando ahí una emoción que hay que observar, que es que te está mostrando la herida, ¿no? Tu querido Quirón ahí, hello, obsérvame, ¿no? Porque es momento de evolucionar, porque todo en el universo evoluciona. Claro. Es que en nuestra vida, desde pequeños, nos acostumbran como que la vida es lineal. Claro. Lineal, ¿no? Pero no es así, es circular. Y lo vemos en la naturaleza. Pero el enfoque es, como decías tú, cuando eres pequeña, si eres buena, y si vas bien en la escuela, y si sacas buenas notas, al final todo irá bien, vas terminando la escuela y empiezas a decir, si encuentras un buen trabajo, y si te casas, y si tienes hijos, y si, y al final sigues, sigues, porque luego cuando ya lo has conseguido, te ponen otras cosas, y otras cosas, y pensando que siempre tienes que llegar, llegar, pero ¿dónde? Entonces, tú, ¿dónde estás en todo eso? Y volvemos al tema de estas semanas. ¿Yo dónde estoy? En este nosotros. Porque no hay un nosotros sano si no sé quién soy. Sí, menudo trabajo. Me emociona, me emociona porque... Porque la gente, las mujeres, las personas que... Bueno, y los hombres y alguno que nos está viendo. Que han estado esperando tanta conciencia a nivel planetario. De alguna manera ya lo vamos a comenzar a ver, ¿no? Cómo esas personas van a volver así, a su autenticidad, a su conexión. Y es como, vale, igual vamos a ver mucho caos. Porque obviamente todo el mundo preguntándose quién soy va a crear tipo noches oscuras del alma. Pero este momento de, a nivel planetario, de quién somos nosotros como humanidad. Porque si obviamente nos lo estamos preguntando internamente, se va a ver reflejado en el exterior. Por favor, en ese caos vamos a ver la magia que se desvela. Que es decir, si hacemos el trabajo y nos miramos hacia adentro como individuos, vamos a poder mirarnos hacia adentro como humanidad. Y vamos a poder salir reforzados creando la nueva tierra, ¿no? Claro. Que es para lo que estamos aquí. Exactamente. Es que si no llego en el centro del caos, no puedo crear algo nuevo. No. Tengo que llegar ahí. Porque es ahí, en el caos. Es un caos creativo. Claro. Claro. Sí, no es un caos así, no sé dónde voy. No, pero tengo que soltar todo, confiar y estar ahí y sentir lo que hay, sin miedo. Porque en la nada está el todo. Claro. En el yo no sé quién soy, encuentro que soy todo. Claro. Y ahí encuentro cómo yo me quiero experimentar. Claro. Y si vamos conectando con la naturaleza, lo vemos y lo sentimos, lo percibimos. Porque es justo la estación en la rueda del año de la tierra como elemento. ¿Por qué la tierra? Porque la savia vuelve en las raíces. Y ahí hay las semillas. Y la madre tierra empieza a cuidar de esta semilla. Pero puede cuidarla porque después de todo el calor del verano, poco a poco las hojas que se caen van creando la humedad. Y es esta humedad que va nutriendo la tierra, que va nutriendo las semillas, que cuando será el momento, empezarán a brotar otra vez. Y volverá otra vida. Pero tenemos que confiar. Es ahí, en esta muerte aparente, que hay un nuevo nutrimiento. Madre mía. ¿Cómo aplicamos esto cuando eres emprendedor? El otro día, ya aquí un pequeño inciso de diversión. Me llamaban los del seguro de vida, porque aquí en Suiza todo va por seguros para ir al médico. Tienes que tener un seguro. Y me decía, bueno, pero si estás trabajando y te pones enferma. Y le digo, yo no sé en tu país. O sea, aquí en Suiza. Digo, pero en España, los que somos emprendedores y autónomos, está prohibido ponerse enfermo. Y le digo, así, que estos astros, por favor, que nos sostengan. Porque no nos podemos permitir tantos dramas emocionales. Es que si no, nadie aparece aquí a hacer el trabajo. Y el del seguro dice, eso no, esa pregunta no me la estaba esperando. Y yo digo, claro, porque estaba igual. Claro. Ay, madre mía. Bueno, pues nos pondremos a hacer el trabajo. Pondremos a trabajar a todos nuestros guías y seres existenciales que nos sostengan. Vamos a ver las oportunidades que se nos plantean de trabajo interior. Obviamente, en este canal, tenemos muchas formas de trabajo interior. Así que, bueno, aquí hay muchas oportunidades. Nadie nos puede decir que las oportunidades no están. Y, bueno, no sé, ¿hay alguna cosa más que tengamos que tener ahí? No, yo diría que ya hemos dicho lo más básico. Bueno, pues yo diría que sí. Para todas esas posibilidades de conectarnos con el yo soy, seguir a Francesca en su Instagram, seguirme a mí. Francesca, ¿cuál es tu Instagram? Quinta Dimensión, ¿verdad? Sí, Francesca Quinta Dimensión. Eso, y magdalena.lópez.ch y ahí pues os vamos contando todas las actualizaciones que tenemos para seguir expandiendo, creciendo, conectarnos con quien yo soy y mostrarnos al mundo de forma auténtica. Bueno, Francesca, muchísimas, muchísimas gracias. A ti. Estas sesiones, Dios mío, me dan una energía impresionante. Gracias por toda la info. Un gran placer.